La calle habla, sus almas lloran, Tori Giza, KCG Music, Sangre por Sangre, Lágrima por Lágrima, Ángel en las teclas, Tori Giza, yeah, G-G-G, dice Lloran las ánimas, escribo en mis páginas, dolientes en lápidas, Ojo por ojo, lágrima por lágrima, Lloran las ánimas, escribo en mis páginas, dolientes en lápidas, Ojo por ojo, lágrima por lágrima, Yo soy igual a ti, no soy de peace and love, así fue que crecí, oyendo gritar la glock, A mi hermano lo perdí, y eso me oscureció, Pobre del infeliz, que lo perdone Dios, En la calle la paso, cualquiera cae a balazo, Aquí hasta el más vivo, se le cumple el plazo, Fuiste y golpeaste bien, bien, te eras laqueado, Te descuidaste y bam, bam, las víctimas han olvidado, Sangre por sangre, historia de todos los días, Como la madre que lloraba porque su hijo perecía, Lágrimas se juntaban con la sangre que corría, más grande era su dolor, sabía que lo merecía, Cada acción tiene reacción, igual pero contraria, Lo que no se gastó en la escuela, será pala funeraria, Es lápiz contra arma, la conciencia es necesaria, La venganza es dulce, pero es un alma por un alma, Lloran las ánimas, escribo en mis páginas, Dolientes en lápidas, Ojo por ojo, lágrima por lágrima, Lloran las ánimas, escribo en mis páginas, Dolientes en lápidas, Ojo por ojo, lágrima por lágrima, Lloran las ánimas, Escribo en mis páginas, Dolientes en lápidas, Ojo por ojo, lágrima por lágrima, Lloran las ánimas, La camina pendiente, la calle está caliente, El disjunto de estos días ha dejado muchos dolientes, andan buscando al demente, que le causó la muerte, No se quedarán tranquilos hasta aplicar diente por diente, Así es la calle, nigga, si entras no hay salida Muchos escupen balas y otros disparan saliva Otra madre que llora, el dolor que no se alivia Por la sed de venganza que recorre en la familia Los niños van creciendo con esa mentalidad Si te metes con los míos te voy a matar Y cuando crecen salen con la que no sabe hablar No entran al culpable y tacatacatacata La venganza mata el alma y la envenena Si el veneno entra a tu mente el corazón se te acelera No importa ni la ley ni la condena Lágrima por lágrima, justicia callejera Lloran las ánimas, escribo en mis páginas Dolentes en lápidas Ojo por ojo, lágrima por lágrima Lloran las ánimas, escribo en mis páginas Dolentes en lápidas Ojo por ojo, lágrima por lágrima Lloran las ánimas, escribo en mis páginas Lloran las ánimas, escribo en mis páginas Lloran las ánimas, escribo en mis páginas Ojo por ojo, lágrima por lágrima por lágrima Lloran las ánimas, escribo en mis páginas